Un gran fichaje, un gran fichaje porque ya es un chico que demostraba ser un chico, a pesar de su edad, un jugador maduro. Bueno, es difícil adquirir ese nivel de madurez para llegar a una liga tan competitiva como la española, pero yo creo que está en el nivel óptimo para ser protagonista, para ser importante y sobre todo para crecer, ¿no? Hay que dejarle tranquilo porque también son jugadores jóvenes, son jugadores que el cambio va a ser brutal para él, nueva ciudad, nueva afición, nuevos compañeros, el idioma no, el idioma sigue siendo igual, pero nueva cultura, la cultura es verdad que es muy parecida, pero bueno, no deja de ser también un poco diferente y yo creo que eso va a ser importante, esa maduración de la INE. Sí, al final son jugadores que han pasado por nuestra liga, jugadores que es verdad que a lo mejor en el caso de Chicharito ya es un jugador consolidado, contrastado, con un nombre a nivel mundial muy importante y que ha habido un momento de su trayectoria que los grandes equipos querían que Chicharito jugase en ellos, pero sí es verdad que la INE tiene la posibilidad de tener buenos espejos, ¿no? Porque ha habido grandes jugadores mexicanos en la liga española y seguramente puede aprender mucho de ellos. ¿No es negativo que a esta edad a la INE se le empiece a llamar el Messi mexicano o ese tipo de motes? Sí, 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 yo lo odio, lo odio. Lainez es Lainez, o sea, dejémosle tranquilo, igual que Vinicius es Vinicius, igual que Reguilón es Reguilón, o sea, los jugadores son ellos mismos y compararlos con grandes estrellas nunca es bueno, porque las expectativas que generas en la gente son mucho más grandes de las que realmente el propio jugador puede dar. Ojalá y pueda ser, pero es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos madurar y saber que el potencial que tienen es para que sean jugadores muy importantes en los próximos 10, 15 años del fútbol mundial. ¡Gracias!